Atendiendo a la invitación que se hizo la semana pasada a toda la ciudadanía, bueno, hoy estamos dando inicio a este curso de verano 2017, que por este medio agradezco infinitamente a la ciudadanía y sobre todo a los padres de familia que confían en este organismo para que sus hijos estén presentes en este curso este año. Y bueno, mira, es un curso que se ha dado y que la verdad ha sido muy exitoso en los años de administración. A mí me da muchísimo gusto ello y te digo agradecer la confianza que tiene la ciudadanía de mandar a sus hijos al curso. Mira, lo que les comentaba yo ahorita a los padres de familia, bueno, los niños van a dos áreas porque es de 9 a 2 de la tarde y nos hace pesado para ellos que estén en el mismo curso tantas horas. Entonces, de 9 a 11 y media toman un curso y luego hay un lapso de receso de media hora para que después de 12 a 2 tengan otro curso, ¿no? Ahorita hay regularización primaria, en este horario de la mañana hay regularización primaria, hay artesanías con ocoxal y semillas, está teatro y gastronomía. Y ya después, más tarde, también hay inteligencia emocional para los jovencitos hasta 17 años. Es un área muy buena porque los jóvenes de estas edades pueden sacar algunas dudas que tienen propias de su edad, sobre todo. Siempre. Gastronomía es la que tiene más demanda en cualquier horario. Se abre otro horario después de 12, van otros a esa hora. Hay que acomodar a los niños para que no coincidan. Muchas veces yo les mencionaba ahorita que hasta mañana les voy a dar oportunidad de que cambien de curso. Muchas veces se van con la idea del curso y cuando lo están llevando, pues mañana quieren cambiarse, ¿no? Entonces, yo les doy la oportunidad de que mañana puedan cambiarse para que no se haga un descontrol, ¿no? Hasta mañana nada más. Sí, hay mucha gente ahorita en entrada de Casa Sacapazle inscribiendo a sus hijos y vamos a estar inscribiendo, yo creo que tres o cuatro días más porque, bueno, ya más, pues ya no se va la secuencia, como debe de ser. Pero yo creo que todavía tres días vamos a seguir inscribiendo. Yo les decía que como tal es una gran responsabilidad para mí, sobre todo para DIF. Y, bueno, sí, tenemos ciertos reglamentos, siempre se ha hecho. Yo les decía porque veo a niños muy conocidos, te digo que vienen cada año, y, bueno, saben la dinámica del curso. Pero los padres de familia que vinieron por primera vez, yo les mencionaba eso, que, bueno, se cierra Casa Sacapazle a las 9, 9.10, dándoles tolerancia de que llegan un poquito tarde y después de eso se cierra porque por su propia seguridad de los niños, ¿no? y los vienen a traer los papás y no los dejamos ir, a menos de que ellos autoricen y que sean niños mayores de 13 años los que se están retirando. Porque, te digo, nunca nos ha ocurrido nada, pero sí tenemos que tener ciertos cuidados. Yo les leía y les decía, les leía el reglamento y les decía que, bueno, como tal las instalaciones son de ellos, Casa Sacapazla es de todos los acapuaztecos, pero nos ha costado mucho cuidar las instalaciones, Casa Sacapazla está en mejores condiciones y a veces es necesario darle una pintada nuevamente y eso, pero se ha mantenido gracias a los cuidados que se le da, entonces es importante cuidar estos espacios. Y, bueno, cuidar sobre todo el material que ocupan, el mobiliario y cosas así, ¿no? Sí, el personal DIF es el que está encargado. Mira, tenemos, por la escuela de CECADE hay gente con capacidad para poder impartir los cursos, entonces ahorita CECADE se va de vacaciones, entonces ellas pueden impartir este curso como profesionales que son, CAICS también, están las maestras de los CAICS, entonces es personal que trabaja para este ayuntamiento y como tal se les da la responsabilidad de algún curso. Solamente una chica que es de una comunidad de San Francisco Zacapazla, ella se ofreció a dar el curso de teatro, puesto que estudia ella en la Universidad de Puebla. Sí, bueno, también ahorita invité a todos los padres de familia, a las mamás que estuvieron presentes ahorita en la entrada a sus cursos de sus hijos, que, bueno, les recuerdo por este medio que a partir de hoy, de 7 a 8 de la noche, estaremos haciendo activación física en estas instalaciones para todo lo que quiera asistir de manera gratuita.